A continuación, Comunicación y Lenguaje Segundo Primaria. Hola niños y niñas, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lesby Rompich y en este día desarrollaremos el tema emisión de opiniones dentro y fuera del aula del área de Comunicación y Lenguaje de Segundo Grado. Si en casa hay una persona con discapacidad, está invitada a participar ya que desarrollaremos habilidades lingüísticas. Antes de empezar, te daré algunas recomendaciones muy importantes. Recuerda lavarte las manos con agua y jabón. No salgas de casa. Recuerda que esta situación es temporal y pronto nos volveremos a ver. En la interpretación nos acompaña Pablo. Hola Pablo. Vamos a iniciar la clase, como les dije anteriormente, con el tema emisión de opiniones dentro y fuera del aula. Pero para activar nuestro cuerpo y nuestro cerebro y todo lo que yo les enseñe el día de hoy, vamos a realizar unos ejercicios de gimnasia cerebral. Así que si estás sentado, invito a que te pongas de pie y nos llevemos nuestras manos a las orejas. Y vamos a realizar estos ejercicios hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Lo vamos a hacer durante 10 segundos. Más rápido. Y vamos a ir aumentando la velocidad de nuestros movimientos. Muy bien. Con esto vamos a activar la fluidez verbal. Ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más difícil. Yo imagino que ya te sabes el nombre de los dedos de tu mano. Este día utilizaremos el dedo pulgar y el dedo meñique. Vamos a levantar el dedo pulgar. Y cuando yo baje el dedo pulgar, tú vas a levantar el meñique. Y vamos a intercalar estos movimientos rápidamente. Necesitas estar muy concentrado para realizar estos ejercicios. Muy bien. Lo hiciste. Excelente. ¿Qué te parece si ahora lo hacemos un poco más difícil y usamos las dos manos? Cuando yo levante el dedo pulgar de la mano derecha, tú vas a levantar el dedo meñique de la mano izquierda. Y vamos a ir realizando estos movimientos. Recuerda que tienes que estar muy concentrado. Y lo vas a hacer muy rápido. Muy bien. Lo hiciste. Excelente. Y ahora vamos a activar nuestro sistema nervioso. Como estás practicando el valor del orden y la limpieza, una arañita se te sube al cuerpo. Y con palmadas ligeras, vas a sacudir todo tu cuerpo rápidamente. Muy bien. Nuestro cerebro ya está activo para recibir todos los aprendizajes que el día de hoy te enseñaré. Muy bien. Vamos a volver a leer el tema que te enseñaré el día de hoy. Emisión de opiniones dentro y fuera del aula. ¿Qué es una opinión? Ayúdame a descubrir el concepto de una opinión. ¿Sabes qué es una opinión? Una opinión es la idea, juicio o concepto que tengo o me formo acerca de algo o algo. ¿Qué te parece si lo volvemos a leer? ¿Es la idea, juicio o concepto que tengo o me formo acerca de algo o alguien? Te voy a dar unas recomendaciones para que aprendamos el concepto de una opinión. Vamos a pegar esto de este lado. Para emitir una opinión vamos a usar tres palabras mágicas que te voy a enseñar. Ayúdame a descubrir cuáles son esas palabras mágicas. Las palabras son Yo opino que Yo creo que Así que tú me vas a ayudar en este momento A realizar una opinión acerca de un objeto. ¿Qué te parece si damos una opinión acerca de esta pera usando estas palabras mágicas? ¿Estás listo? Usamos la primera palabra. Yo pienso Sí, está bien. Yo pienso que esta pera es muy grande. ¿Qué te parece si ahora usamos la segunda palabra? Mmm, yo opino que esta pera está muy sabrosa. Excelente. Puede ser que lo que yo haya pensado en este momento, tú también lo hayas pensado. O tal vez no. Recuerda que una opinión es personal. Es lo que yo pienso acerca de eso. Ahora te mostraré algunas imágenes. Y tú me vas a ayudar. Vamos a usar estas palabras para emitir una opinión acerca de estas imágenes. Quiero que las observes detenidamente. ¿Puedes ver la imagen? Vamos a usar estas tres palabras. Yo pienso que... Es importante lavarnos las manos. Muy bien. Yo opino que me debo lavar las manos con agua y jabón para evitar enfermedades. Muy bien. Mmm, yo creo que... Debo lavarme las manos constantemente. Excelente. Todas las opiniones que diste en casa están muy bien. Ahora, yo te leeré una historia muy corta. Quiero que te sientes, si estás en el sillón, que te acomodes, si estás parado en algún lugar, que te acomode. Quieras leer una historia corta. Esta historia es de un niño llamado Lucas. Miren la imagen. Lucas está muy feliz. Y ahora te contaré por qué Lucas está feliz. La historia se llama Yo también puedo opinar. A Lucas no le regalaron una flor en la escuela. A él le hubiera gustado recibir una flor. Él se quedó callado. Pero descubrió algo. Que tiene una voz propia. A veces distinta a los demás. Esa voz lo emociona y lo motiva a opinar. Ahora Lucas tiene una flor. Ahora te haré unas preguntas. Quiero que tú te pongas en el lugar de Lucas. Y ya estás en la escuela. Y tú no recibiste una flor. Tienes dos opciones. Te quedas callado. O le dices a la maestra, yo creo que se le olvidó darme una flor. ¿Será que podría regalarme una flor? Vamos a usar siempre el respeto. Vamos a ser respetuosos al emitir nuestras opiniones. ¿Qué hizo Lucas? ¿Será que tomó la opción uno o la opción dos? Si se hubiera quedado callado, ¿será que hubiera estado feliz en este momento? No, ¿verdad? Recuerda, es importante emitir nuestras emociones, nuestras opiniones, ya que estamos compartiendo una parte de nosotros. Nuestros pensamientos. Muy bien. Ahora, quiero que juntos leamos este cartel que se encuentra de este lado. Lo vamos a leer juntos y luego yo voy a aplaudir y vamos a repetir con palmadas. Tú me vas a ayudar en casa esta rima. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia. Por eso siempre opino. Yo opino que si opino, un pensamiento que se me venga a la cabeza, hago un juicio personal. Yo opino porque sé leer. Yo opino con respeto. Yo opino. Ahora, yo voy a aplaudir y vamos a repasar, repetir y repasar una vez más este cartel. Así que, ¿estás listo? Empecemos. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino, un pensamiento que se me venga a la cabeza, hago un juicio personal. Yo opino. Yo opino. Porque sé leer. Yo opino con respeto. Yo opino. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Ahora, quiero que me ayudes y observes el lugar donde te encuentras. Que observes todo detenidamente y me ayudes a opinar acerca del primer objeto que veas. Yo también voy a observar. Yo en este momento estoy observando el alcohol gel. Quiero que me ayudes a dar una opinión acerca de esto. Vamos a usar estas tres palabras. ¿Recuerdas que hicimos esta actividad anteriormente? Pero quiero que me ayudes. Yo opino que es importante utilizar el alcohol gel si no cuento con agua. Muy bien. Excelente. Ahora quiero que tú opines acerca de esto. Excelente. Lo que opinaste está muy bien. Ahora vamos a elaborar un libro troquelado. ¿Sí? Observa este libro. Quiero que lo observes. Para elaborar este libro vamos a usar hojas blancas. Si tienes hojas de colores podemos usar las hojas de colores. Y quiero que me ayudes ya que este libro nos va a ayudar para escribir adentro todas las opiniones que yo tenga con respecto a algo o a alguien o a situaciones que sucedan en nuestro entorno. así que vamos a tomar vas a buscar en este momento tus tres hojas estas son las hojas yo ya las tengo dobladas porque te voy a explicar cómo lo vamos a elaborar. Este será nuestro libro troquelado de opiniones. Vamos a doblar las hojas vamos a juntar todas las hojas y luego las vamos a partir o las vamos a doblar por la mitad y vamos a hacer un doblez y vamos a remarcar este doblez y luego le vamos a doblar una pequeña pestañita hacia adentro puede ser de dos centímetros o si no tienes una regla trata de calcular un espacio. Muy bien ahora vamos a desdoblar esta pestañita y ahora con una tijera con una tijera vamos a hacer un corte hacia abajo vamos a cortar de esta forma observa bien vamos a cortar y vamos a realizar muchos cortes de esta forma muy bien ya tienes muchos cortes ahora vamos a volver a estirar las hojas las vamos a estirar y vamos a doblar cada uno de los espacios cada una de las pestañitas que nos quedaron hacia arriba de esta forma voy a apoyarme con la mesa y voy a realizar cada una cada uno de los dobleces tú tómate tu tiempo y hazlo despacio muy bien te está saliendo muy bien vamos a doblar todas las pestañitas y te va a quedar de esta forma puedes observar y luego vamos a cerrar nuestro libro vamos a cerrar despacio nuestro libro muy bien lo logramos ahora tenemos nuestro libro troquelado mira las hojas no se te van a caer ni se te van a salir hemos realizado un libro troquelado ahora quiero que con ayuda que revises si tienes alguna revista periódico en casa porque vamos a buscar algunas imágenes vamos a buscar imágenes y las vamos a pegar de esta forma las puedes pegar aquí arriba las puedes pegar acá abajo si no tienes periódico ni revistas no te preocupes puedes usar tu creatividad y dibujar alguna situación que te haya pasado en la escuela en tu casa el lugar donde te encuentras y vamos a emitir una opinión usando estas tres palabras que no se te olviden estas tres palabras son muy importantes y te van a ayudar a emitir una opinión de forma correcta ya tenemos nuestro libro muy bien ahora quiero que con tu marcador o un lápiz escribas una opinión acerca de los dibujos que pegaste y colocaste en tu libro troquelado recuerda guardar tu libro troquelado como evidencia y mostrárselo a tu maestra o a tu profesor cuando regresemos a clases le digas mira lo que he trabajado comparte lo que aprendiste hoy con un adulto responsable pídele que te ayude y que emitan opiniones acerca de situaciones que han vivido en casa o en la escuela recuerda que el día de hoy aprendimos el concepto de una opinión las palabras que podemos usar para emitir una opinión aprendimos también que hay que emitir una opinión con respeto estás invitado a sintonizar todos los días este programa y te recomiendo quédate en casa esta es una situación temporal y pronto volveremos a ver y pronto no 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 no